Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento de Hazlo Visible. Con dos nuevos invitados nos acompaña Cintia Hernández con un tema muy interesante que ahorita nos va a compartir y también nos acompaña Roberto Baca. Bienvenidos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yo tengo el gusto de haberlos invitado acá para que nos platiquen un poquito acerca de este proyecto. En este momento iniciamos con una campaña Hazlo Visible y que ustedes a través de una de sus materias hicieron por ahí algún diseño de un cartel. ¿Cuál es el tema que tú elegiste, Cintia? El tema que yo elegí fue los tatuajes. Las personas que tienen algún tatuaje en su cuerpo son discriminadas por las personas o por las empresas. A consecuencia de esto, algunas empresas no logran contratar a las personas por tener algún tatuaje. Me dio la tarea de investigar el porqué o así. Las empresas simplemente por el hecho de verlo, pues no les... Es para ellos algo negativo. Hay discriminación. Discriminación para la empresa. Entonces, al respecto, están, pues, algo mal las empresas porque todas las personas tenemos derecho a ser contratados. Eso no te hace menos profesional. Al contrario, hay que saber cómo son esas personas aún teniendo tatuajes en el campo laboral. Saber cómo se pueden desarrollar profesionalmente, cómo pueden ellos desarrollar sus aptitudes, sus conocimientos y demás. Aquí el reto será ver cómo vamos a continuar investigando para que esta situación, pues, no termine en una discriminación, sino al contrario. Hacer una campaña de comunicación que nos haga entender a todos, a las personas, ser empáticos y buscar esa identidad igual. Exactamente. Exactamente. Excelente, pues, te felicito. Muchísimas gracias. Buen trabajo. Y acá, en el caso de Roberto, ¿qué tema fue el que tú elegiste? El VIH. VIH. ¿Por qué elegiste este tema? Porque es, aunque sea uno de los temas de los que se hablan más en la actualidad, a veces uno piensa que no avanzan en ese aspecto. Siempre se relega a la gente que tiene esa enfermedad y se les trata como si fueran un ser inferior. O sea, es otro tipo de discriminación. Otro tipo de discriminación, porque más allá de sus capacidades, a veces, existen ocasiones en las que hay gente muy preparada que tiene esa enfermedad que no se contagió precisamente por una, por contacto sexual. Fue algo más como accidentes en clínicas, transfusiones de sangre erróneas y a veces la misma enfermedad les evita abrirse puertas en lo profesional. Claro, que independientemente de cómo haya adquirido la enfermedad, yo creo que lo importante aquí es precisamente no discriminar, el entender, el canalizar a través de una comunicación y un respeto. De todas las personas tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas necesidades, inspiraciones. Exactamente, maestro. Independientemente de ello. Oye, pues es un tema muy complejo, por supuesto. Este, claro, se ha visto durante muchos años, hay campañas muy importantes acerca del VIH. Este, la invitación también, Roberto, también para ti sería la misma, ¿no? Que no quede nada más en un cartel o en un hacer visible las cosas, sino que además tenemos que buscar la forma de incluirnos nosotros como ciudadanos que somos y buscar cómo apoyar a otras personas para que en conjunto seamos una mejor comunidad, una mejor sociedad. Exactamente. Excelente, pues felicidades. Y la invitación también será continuar con este proceso de aprendizaje, con esta investigación, para que a lo largo de su carrera podamos luego aportar algo más a la sociedad y que se convierta luego en una campaña de comunicación, ¿no? ¿Les parece? Claro que sí. Bueno, pues está el compromiso grabado y eso no se va a poder quitar. Pues muchas gracias a todos por su amable atención y esta fue una entrega más de Hazlo Visible. ¡Gracias!